¡Hola, hola madridistas! ¿Qué tal? Jürgen Klopp deja el Liverpool. Ha dejado una Europa en estado de shock. Nadie esperaba esta noticia. Y más, viendo cómo el Liverpool ha recuperado otra vez su grandeza después de la temporada irregular que hizo el año pasado. Tras casi nueve años en Liverpool, cargada de éxitos, Klopp ha decidido poner punto y final al final de temporada. Klopp acababa contrato en el 2026, pero no lo va a cumplir. Dice que le faltan fuerzas y energía para poder continuar. Y por eso ha decidido tomarse un año sabático. Ya ha dicho que no va a volver a entrenar en Inglaterra, porque su amor al club no se lo permite. Y que quiere un año sabático. Que no va a entrenar a nadie durante la próxima temporada. Klopp llegó procedente del Borussia Dortmund. Ya allí se atisbaba que Klopp iba a ser uno de los grandes entrenadores del momento. Allí ganó dos Bundesligas. Y además jugó la final de la Champions que perdió contra el Bayern de Múnich en el 2013. Aterrizó en Liverpool en octubre de 2015. Los regs en aquel momento eran décimos. Estaban alejados del éxito tanto nacional como europeo. Solo había ganado un título, que era la Copa, en ocho años. La afición creyó en él. Y él creyó en la afición. Y se construyó lo que hoy va a ser recordado como uno de los grandes Liverpool de la historia. Klopp es mucho más que un entrenador. Es una estrella. Y así lo ha demostrado en su paso por la tierra de los Beatles. Klopp pronto tendrá ofertas para ser parte de alguno de los grandes proyectos del fútbol europeo. Porque él y su manera de ser lo han llevado a la cima. Cuando Klopp llegó, acabó con la sequía que tenía Liverpool. Estaban 30 años sin ganar una liga. Y gracias a él, Liverpool vuelve a luchar por ellas. Como dice Guardiola, es el rival más duro que tiene el Manchester City. Klopp ha devuelto el éxito y la grandeza a un club que la había perdido. En el 2019 también ganaron la Champions. Y perdieron las finales del 2018 y 2022. Ambas contra el Real Madrid. Aparte de la Liga y de la Champions, han ganado la Supercopa de Europa. El Mundial de Clubs. La Community Shield. La Carabao Cup. Lo han ganado todo con él. Y puede que este año sea un año grande. Porque el Liverpool sigue vivo en todas las competiciones donde está participando. Klopp es más que un entrenador. Su manera de ser. Su manera de actuar. Además, es un técnico que mejora a sus jugadores. Los hace mucho mejores. Cuando llegó a Liverpool, muchos de ellos eran simplemente jugadores mediocres o de clase media. Y los convirtió a muchos de ellos en estrellas. Además, va a dejar una generación de jóvenes promesas de Liverpool. Que muchas de ellas ya son estrellas. Gracias al trabajo de Klopp. No solo mejora lo que tiene, sino que también tiene buen ojo. Para sacar gente de la cantera. Su juego ofensivo, vertical y de alta presión ha sido su seña de identidad siempre donde ha estado. Y la marcha de Klopp va a hacer que muchos de los banquillos de Europa se muevan. Desde Liverpool se dice que el nombre de Xavi Alonso está señalado en rojo. Y que quieren que sea su próximo entrenador. Ya veremos si Xavi está dispuesto a dejar el Bayern Leverkusen. Porque él ya dijo que quería terminar el proyecto que empezó. Ya veremos qué pasa. Pero lo que está claro es que Liverpool es un banquillo codiciado. Y Xavi tiene la oportunidad de emprender una nueva aventura en uno de los mejores equipos del continente europeo. Ya veremos la decisión que toma Xavi. El Real Madrid también le espera. Esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dale like, compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. Y por siempre y para siempre, a la Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.